cuando una hormiga muere porque desprende olor como lo acabamos de mencionar las hormigas cuentan con esta increíble característica insufata que hace reaccionar a sus compañeras es decir la hormiga emite estos olores para avisar a sus demás compañeros de hormiguero que ha muerto o también para avisar sobre un posible peligro ya que puede ser que un depredador esté intentando atacar el hormiguero o que ha llegado su fin su ciclo vital y por ende ha muerto naturalmente cosa que generará posteriormente y muy sabias aquí las hormigas malos olores y contaminaciones entonces para evitar también estas enfermedades que podrían llegar por un cadáver en descomposición al hormiguero la hormiga avisa a través de estos olores que emite a sus compañeras sea expulsada del hormiguero